¿Sabías que las tortugas verdes marinas miden a 1 a 12 metros de largo? Realmente la tortuga verde marina es un animal muy lindo. Descripción. Estas son las descripciones de la tortuga verde marina. Las tortugas verdes marinas son de sangre fría. Pesa 65 a 130 kilogramos. Miden a 1 a 12 metros de largo. Viven las tortugas verdes marinas. Viven en el océano pacífico y también viven en aguas tropicales. Y ponen sus huevos en la arena y pueden poner a 200 huevos al vez. Características. Algunas características de la tortuga verde marina son muy interesantes. Las tortugas verdes marinas son de la familia reptiles y también son herbívoros. Puede vivir a 150 años de vida. Y sus depredadores son mapaches, serpientes, zoros y tiburones. Impactos humanos. Al fin, estos son los impactos negativos e impactos buenos de los humanos a la tortuga verde marina. La población de la tortuga verde marina sigue en descanso. Unacanes en Florida de 2004. Los humanos cortan la piel de la tortuga verde marina para bolsas y otras cosas. Con otros grupos, WWF apoya a ayudar a los tortugas bebés. Conclusión, es claro que la tortuga verde marina es importante en nuestro mundo. Por eso, nosotros debemos ayudar y proteger a la tortuga verde marina ya que hace al mundo más, lo que hace a los océanos lindos y mejor. Gracias por ver, adiós.